mis amigos bienvenidos a mi canal como siempre trayéndole un videito simple sencillo y fácil de algunas receticas que ustedes pueden preparar con mucha facilidad pero recuerden que siempre debemos comer pensando en cómo nos puedes ayudar en nuestra salud no simplemente para tener el estómago lleno pues hoy vamos a hacer un batido de aguacate abocado palta como sea que usted lo conozca y fresas aquí en el vaso de la licuadora yo puse medio aguacate estos aguacates son pequeños no son grandes o sea que esto es un batido más o menos para una persona o dos personas si no toman mucho pues puse unas cinco fresas medio aguacate me disculpan porque estaba haciendo todo desde el principio pero pasó algo ahí con el celular y no me grabó bien el aguacate cuando ustedes lo parten recuerden rociarle un poquito de limón para que no se le ponga oscuro porque este se me puso un poquito oscuro pero si pasa eso simplemente aquí tiene la parte cita de arriba y el resto pues estará bien y lo vamos a poner la licuadora junto con la fresa le vamos a añadir una pizca de sal que ya la tiene añadida y le vamos a añadir también una cucharada de mermelada de su preferencia en este caso yo estoy usando mermelada de áprico pero puede ser de fresa igual o cualquier otro tipo de mermelada que usted tenga en su casa ahora le vamos a añadir también una taza de yogur en este caso yo tengo un yogur que no tiene azúcar pero ahí como lo dice que no tiene azúcar no tienen nada añadido y le vamos a agregar una taza también de yogur la cantidad que ustedes vayan a preparar la van a hacer de acuerdo a la cantidad de personas que vayan a tomar este batido pero si le digo que este batido queda deliciosísimo no se les olvide ponerle la pizca de sal porque eso va a ayudar a que los sabores se concentren y resalgan entonces ahí donde se va a sentir el verdadero sabor de este batido recuerden los ingredientes de 4 a 5 fresas si son grandes si son pequeñas perdón si son pequeñas si son grandes pues con una 3 o 4 está bien una cucharada de su mermelada de preferencia y medio aguacate yo uso medio aguacate porque estos aguacates como le dije anteriormente son pequeñitos son mini aguacate como sea que usted lo conozca en su país la pizca de sal y la taza de yogur ahora que vamos a hacer que vamos a poner todo a licuar y miren qué facilito es preparar este deliciosísimo batido y a la vez saludable que cuando usted va para trabajar toda muchísima energía tomarlo en la mañana para cuando usted se sienta con un poco de falta de energía para ir a trabajar para hacer sus quehaceres domésticos en su casa cualquier cosa que tenga que hacer pues este batido lo vas a ayudar ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a batir hasta que todo quede totalmente molido completamente para que no le queden los pedacitos ni de la fresa de el aguacate claro está si a usted le gusta encontrar los pedazos bueno pues entonces no lo muela tanto el yogur la fresa la mermelada todo está frío de la nevera por eso yo no le estoy añadiendo hielo si ustedes le quieren añadir hielo añádanle pero a mí no me gusta añadir el hielo porque ya le estoy quitando al añadir el hielo consistencia que yo quiero que el batido tenga ya está listo para tomar y la verdad es que queda mis amores esto queda deliciosísimo prueben este batido y por favor compartan el vídeo suscríbase al canal de la manita arriba activen la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo vídeo pues que ustedes reciban las notificaciones que youtube youtube le vas a enviar para que siempre estén atentos cuando yo subo un videito nuevo como le dije anteriormente este es un batido que ayuda muchísimo con la energía da una energía increíble y recuerden que si el yogur tiene azúcar entonces lo mejor es que no le añadan azúcar sino que lo dejen con la con la azúcar natural que tienen las fresas y que tiene el yogur ya añadido y con el sabor de la fresa con el aguacate esto es increíble increíble el sabor guau de verdad de verdad pruébelo queda espectacularmente delicioso nos vemos en la próxima pero espero que lo preparen que compartan el vídeo y que se suscriban al canal y también me den manita arriba y recuerden no dejar de activar la campanita mis amores lo quiero muchísimo nos vemos en la próxima chao